El resto, él fue detenido por causar una perturbación y gritar obscenidades a los ocupantes de un yate que no lo querían en el barco. Él se fue de la escena, luego regresó a seguir causando desorden y fue entonces que le hablaron a la policía y fue arrestado. Él es conocido, recordemos también por ser pareja de Kylie Jenner, tiene dos hijos con ella, y además pues obviamente es un rapero muy popular, pero está también a días de comienzo de su gira Europea Circus Máximo. ¡Vaya manera de llamar la atención!